y llegó tu mazo HARSTOR ruega que no te haga pedazos HARSTOR apúrate a pensar después de la debes vencer a triunfar es horrible buca Buenas, buenas, buenas queridos taberneros bienvenidos a CanaGhisonGaming les traigo un Anjoli Peste muchachos el mazo más fuerte del meta me creé esta cosa tremenda muchachos dije vamos a ver Anjoli con peste a ver si funciona y resultó tremendamente fuerte gente van a ver las partidas jugué 4 gané las 4 ustedes me dirán pero un Anjoli un control los para van a ver las partidas y un control lo para esto muchachos vamos a ver que lleva arménselo a ver siempre y cuando no tengan que invertir mucho en legendario muchachos queridos pero igualmente vamos a ver que lleva de legendario en legendario lleva Astalor la tenemos todos y útil en todos los mazos Elia fundamental si quieren jugar peste así que si les gustan las peste esto hay que crearlo Posic creo que la tenemos todo y si no está la pueden reemplazar Magata bueno creo que también la tenemos todo para robar el Primus bueno esto si puede ser no mira en realidad esto dudé en ponerlo pero claro hacer Anjoli dije no pone 3-3 con provocación y renacer puede ser útil para eso eliminar un esbirro si pone Taunt el rival bueno esto no es esencial también la pueden cambiar muchachos Lord Tuétano claramente tiene que estar y esta la tenemos todo así que ojo la única legendaria pienso que no pueden llegar a tener es Primus no se la creen prueben otra cosa maravillosa que hay para hacer y este mazo va genial le puse Báculo de Primus le puse compañero Esquelético el Huevo Fétido Traficante hasta Lord Golpe de Peste la Valdir Angustiada Nigromante para molestar Varón para Robo Criadora para bufar y sacar Birros 1-1 que van a contar al final cuando se mueran esos 1-1 para Lord Tuétano Misir Neruviana Fuerza de la Tumba claramente porque esto nos da muchas veces partidas bueno Elia Posic Magata para Robo el Primus como dijimos Lord Tuétano y Guardián bueno a ver que onda el Guardián también empecé en sacarlo pero no me terminó resultando muchísimo el problema cuando el Guardián lo robamos de entrada prácticamente inútil hechizos que tengo por Magata llevamos solo las dos fuerzas y los golpes de peste las fuerzas son fundamentales y los golpes de peste yo pensé digo bueno de última si nos perjudica al robarlo con esto los puedo sacar pero no terminó siendo muy útil así que muchachos yo creo que este mazo está súper refinado alguna modifica la pueden la pueden hacer si como le dije le falta alguna legendaria pero la verdad que van a ver las partidas no puedo creer que armé una cosa que no para de ganar muchachos bueno Mulligan de esto claramente Báculo el huevo traficante va muy bien si saben que arrancan con Esbirro el rival déjense golpe de peste contra control claramente no esto siempre esto y si lanzamos un turno uno por ejemplo si empezamos con huevo contraficante esto déjenselo de lo contrario no porque en turno dos no les conviene bajarlo porque no tienen un cadáver muerto entonces no va a ser nada varón de mortalidad esto no está mal para dejarlo en la mano también y la criadora también para dejarlo en la mano va muy bien porque es muy difícil remover en turno tres con cinco de salud y después todo lo que vayamos bajando va a pegar esto que hacemos lo dejamos en la mano y yo diría que sí esto déjenselo siempre con moneda más aún muchachos sin moneda y depende no todo depende de según como se mire todo depende dice la canción así que vamos a ver las partidas aguanten los pibes loco lo inevitable tiene el encanto de la simpleza la turmenta helada acecha bajar esa nomás agata llegamos cuatro hechizos de los cuales dos si se los lleva no pasa nada el otro necesitaríamos para para la partida rápida ¿verdad que bien como resulte esa arma? interesante el problema es que esto me lo puede matar ¿no? bueno yo lo tiro no ahora no tiro nada o si eso no es lo muerto así que eso molesta mucho es bueno por eso fue enerteada 2-3 era el amigo ¿no? ¿no me equivoco? de 2-3 lo bajaron a 2-2 ahí no el town lo molesta muchísimo tiene que gastar la carga está bien el problema el problema es que no bueno vamos con ese creo que sí bla lo bueno lo bueno que si roba puede robar las pestes bueno contra todo lo que necesita las armas llegan esto pega 3 esto no es no muerto es todo claro para meterle esto digo necesitan nuestro cuidado ahora más que nunca traeo ahí pongo estos dos pero para qué y les doy si yo creo que que tiene lógica no sé si llegará en bate con escudo encontraré una manera hasta los cielos hasta los cielos sin tregua creo que no mejor bien eso le va a costar uno más y se vuelve a meter otra molesta esa carta porque le cuestan uno más tu próxima carta costará uno más che vamos a robar si le doy carta a él capaz que se quema no igual tantas 7 va a tener 8 tendría que tener malas 8 y robar 12 hechizos y si tiene que robar hechizos espero no robar hechizos bueno un hechizo tuvo suerte y con eso debería bastar lo bueno que no robe el también se puede sacar ojo ese hechizo se puede sacar poner un esbirro pelea ¿no? calculo que debe llevar pelea ahí y no en el mazo yo la llevaría siempre a pelea el problema es que claro el tradea y se pone armadura es muy bueno bueno ¿sacamos un 8 8 gente? creo que no ¿no? vamos a hacer así vamos a hacer así me gustó el macete justo nos vino a agarrar un controlero pero bueno esto ahora en turno 8 no creo tenemos 8 esquedetos bueno ahora ahí se van a morir bastante para un estratega maestro ah bueno no dame el hechizo de 4 papá que lo arruinábamos voy con esto tendrá pelea este chabón no sé no sé si tendrá pelea voy con esto porque se acabó la fiesta muchachos me tiene que venir el hechizo el hechizo de 4 de maná para buffar todo pelea creada por etc bueno ahora si bajo el lord tuétano el 8-1 gracias dos más para allí me encantó este mazo ojo me encantó el macete voy a traer el 8-1 el gigante se bajó a 3 bueno voy a bajar gigante y esto hasta talor con guardián creo que está perdido muchacho no no mira lo que bajó este chabón bueno esto le pega 8 la muerte es incontenible nuestra bendición desplaza nos protege por más porque le matan bueno muchachos tenemos hasta lord que pega 14 y tenemos lord tuétano o sea buenísimo esto lo podría sacar pasa que contra masos agresivos va bien va muy bien claro eso es lo que buscaba el chabón vamos que se lo ganamos igual no no sé esto le pega 8 a la cara cada vez que este hirro inflige daño ok no va a hacer daño porque se lo mato con el amigo esto que lástima hace 3 de daño no pero puedo hacer así puedo hacer así y con esto letal dale campeón dale campeón de jesula escatado druida bueno druida te rampea y te puede volver loco golpe de peste no sirve golpe de peste no sirve voy a sacar todo esto ahora es a gretel el que subí yo la versión barata y eso me hubiese servido bueno ahí vino esta que contra guerrero hubiésemos lo hubiésemos matado al toque bueno turno 2 hago esto no puedo meter hasta la nada ahí está eso es un afano suspéndanlo muchacho es un afano suspéndanlo no 2 gigantes no quiero también se pueden sacar los gigantes si les resulta que son muy pesadas como ahora no jodas boludo en serio tiene todo este muchacho voy con esto se ve horrible mi mano destruye a los muertos malísimo malísimo encima me das porquería encima me das porquerías amigo no con esta mano no le ganamos a nadie con esta mano no le ganamos a nadie esto no sirve ahora qué lástima empezamos mal muchacho empezamos con cartas que no tenemos que empezar los dos gigantes si no esto tranquilamente se lleva adelante pasa que ahora te llena de muro este garta a menos que robe la de la de rampeo 1 de maná la forma acuática te saca encima todo perfecto vamos con esto no sé qué tendrá ahí pero se lo tiro no creo que tenga esbirro 3 estos son 5 consume 5 a ver si se lo podemos ganar no creo esto mirá y no roba las pestes che no acá se vino no esto uy eso puede servir lástima que no puedo meter el gigante no qué lástima che mirá mirá vos por poquito la muerte se siente bien vamos vamos que se lo ganamos por poquito si empezábamos mejor le ganábamos taberneros si no sacábamos los dos gigantes le ganábamos la magia de la mirá el auto de este chabón no se puede creer la muerte es incontenible la muerte es incontenible a ver corre y busca ayuda corre y busca ayuda y tenemos ahí la fuerza de la tumba no mirá vos este tipo no lo puedo creer le sale todo bien a este chabón este chabón le sale todo bien mirá la suerte de este tipo mirá la suerte de este tipo corre y busca ayuda corre y busca ayuda que me conviene no le gana no mirá la suerte de este chabón no se puede creer no pudo creer la suerte de este tipo no puedo creer la suerte de este tipo no lo puedo creer muchacho estaba ganado esta partida la llama no se puede creer que mala suerte que tengo tabernero me encantó el macete me encantó el macete gente me encantó el macete no joda Che, me encantó el macete 8 de armadura Anda cagá, roba vida No, este es un fenómeno Dejame de hinchar Pero este es la suerte Del campeón, este tipo Este tipo tiene toda la suerte O sea, le viene lo mejor Miren que yo usé armadura Sacá todas pestes Todas pestes, por favor Todas pestes, todas Todas pestes, amiguito Todas pestes tiene que sacar No se puede creer la suerte De este tipo, muchacho No se puede creer la suerte De este tipo No puedo creerlo Lo tuve a punto de matar 14 veces ya Dale, matalo Haceme el favor Matalo, por favor Matalo No, tenés una suerte Bárbara, chabón No, este tipo Es el más suertudo del mundo Este tipo No lo puedo creer, muchacho No puedo creer No puedo creer la suerte Que tiene este chabón No lo puedo creer Muchacho No puedo creer la suerte De este tipo No, me encantó este mazo No para de meter presión No para de meter presión, muchacho No tiene esta porquería Impresionante Impresionante Corre y busca ayuda Lo que pasa es que con este robamos el hechizo Que nos hace falta Y se lo da a él No, partida épica Dale, dale Sacale más peste Sacale más peste Vamos, vamos, vamos Dale, papá Dale, que se lo ganamos Nos merecemos la victoria Gente, nos merecemos la victoria Nos merecemos la victoria Está lleno de plaga Dale, papá Se lo ganamos No me jodas No me jodas Partida épica El vaso loco Me armé Me armé Me armé un vaso encantador Que funciona con pestes Ojalá le funcione a ustedes, gente ¿Y las pestes dónde están? No, no minché los huevos Que este tipo saca todo No lo puedo creer No jodas, amigo 22 le saco No lo mato, gente Tiene 8 cartes Son todas peste No lo puedo creer Bueno Suena la alarma Vamos, vamos, vamos El titán, papá El titán Corre y busca ayuda Cuatro a Daniel Cuatro a Daniel Y sí Moriste de una vez, amigo Moriste, Garca, moriste Y no la roba Y no la roba Y no la roba Tengo una mala suerte Terrible No, esta partida Es tremendo Y no la roba Este chabón Moriste de una vez Amigo Ya está ¿Qué vas a robar? Te está lleno de pestes Amigo Dale, capio Uy, casi me gana este Garca Mirá vos Quedé en 7 Se fue a 22 Este chabón No puedo creer Que saque un arma Con roba vida Y armadura Muchachos O sea, no te la dan nunca Esas dos Dale, capio Tomá, papá Con el bacete De Jason Gamer Aguantelo, vive Vuelvo loco Bueno, a ver No creo que sea el mío Porque este Lo armé yo Espero que no sea controlé Menta helada Secha Qué bueno Un peste Que funciona, gente Gojaldre, eh Mirá lo que es esa mano Mirá Mirá lo que es esa mano Papá No, dejate De hinchada No, de pro lado Lamentable Bueno, acá muchachos No sé cuánto Pero le acabamos de ganar Un druida Que se sanó Se puso armadura Me limpió la mesa Ojo, eh Ojo, eh Vamos a ir a empezar A atacar Por el hecho de De que tenemos Otro baculo En la mano Y eso Los molesta Cuesta Tres menos Mirá, mirá, mirá Mirá Consiguieron más cartas Estos ladri Consiguieron más cartas Que de vera Ni cuesta el menos Dejame Hinchada Amigo Qué pesado Qué pesado Qué pesadito Eso está bueno No toques las plumas Amiguito Che, me encantó Este mazo Loco Así perdamos Contra este No, no importa Y sigue forjando El amigo Adicto al forjero Que se lo va a matar El próximo tour Che, lo buffo Más uno A todo No, no tiene sentido ¿No? Qué dicen Ustedes Un par tomas Un par tomas Tiene moneda, ¿no? El tema Que tiene la sanidad Pedorra Es el bicho De 6 Por eso Lo puse De ese lado Al huevo Me va a barrer Los dos huevos Quedan los huevos Ahí Si las dos cartas Tengo en la mano No son para ahora Son para más adelante Me va a congelar Tiene miedo Tiene miedo Que le siga poniendo Plaga Che, yo lo tiraría Bueno Eso está bien No, no lo voy a tirar Ojo Ojo muchachos Ojo 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 Que se puede ganar Si me salen Las pestes Uy Mirá Ojo Me barjó Con esa porquería Bueno Eso suma Para todo Suma Para Lord Tuétano Gente Todo eso Suma Para Lord Tuétano Dos de año Y congela Creo que esto Lo va a molestar Bastante La ciudad De la permanece Puente Piénsala Uh, genial No roba peste Bueno Lo matamos Con pies fríos Che, bastante mano Los hechizos Me está dando De esta mina Lord Tuétano 14 No Qué garta Es que chabón Debe tener El El turno 8 ¿No? Y ya puedo Robar Con esta Uy Uh, genial Che, le meto presión No Che, me encantó Este mazo Loco Esto me lo guardo Para hacer todo Junto Me encantó Este mazo Me encantó Este mazo Me encantó Este mazo Perdón Que se lo diga 14 veces Este Uh, me sacó El Primus Le gano Le gano Dale campeón Sí, ahí podría haber Hecho el otro No importa A casita Papá Tremendo Este mazo 3 a 0 Papá Jueguen Este mazo Encantador Helto Hecho Te Vez Tremendo